¿Qué es el boleto de boletos? Yo creo que hay otras más próximas, pero vamos a ver ¿Cómo están amigos? Muy, muy, muy excelente día Pues buenas noticias, se está derrumbando la 4T Confirmaron la renuncia de Javier Jiménez Espriu Que ya se manejaba desde el 17 de julio No es nuevo, ya se manejaba Bueno, ayer estuvo sonando muy fuerte desde la mañana Me dio mucho gusto porque López Dóriga la filtró Jiménez Espriu se la confirmó Y los chairos estaban encabronadísimos Hasta, ah, donde le falle va a tener que dedicarse a otra cosa Y la gozó López Dóriga Creo que hubo justicia Y yo creo que Jiménez lo hizo a propósito Miren, a Javier Jiménez Espriu A mí no me gustaba el señor por... Aunque se ve que era inteligente Es inteligente Pero a mí me cayó muy mal desde aquella ocasión En que llegó a los terrenos de Santa Lucía Y se metió a un terreno de propiedad privada Y todavía no tenían el cargo O sea, todavía no eran Y ya estaba metiéndose en los terrenos de Santa Lucía O sea... De verdad que desde eso entonces dije ¿Qué papelazo? Pero bueno Este... Sin embargo el señor trató de hacer su chamba Tuvo muchas resistencias Lo que sí es que no era la primera ¿Vieron el video? Se burló cuando le comentaron Que el presidente tenía intenciones de rifar el avión presidencial Pensó que era una broma de los periodistas Se burló Y hasta después cuando vio que los periodistas Le estaban diciendo en serio Se dio cuenta que... Ups Qué estupidez Y eso... Ocurrió con Espriu algunas veces Algunas ocasiones Se le llegó a ver Temas así Y bastante interesantes Porque... Porque el señor se expresaba Déjenme buscarles un video Que estoy buscando También de otro momento Que fue bastante viral En ese momento me dio mucha risa Porque lo entrevista uno de los periodistas Chayoteros de AMLO Y yo creo que este cuate no sabía Que... Que el secretario de comunicaciones El ex secretario de comunicaciones Le iba a responder así Aquí lo tengo Déjenme ponerlo Rápido Es muy rápido Pero escuchen Lo que dice ¿Qué creen que están promovidos Por los corruptos Que no quieren este proyecto Como dijo el presidente En la conferencia de la mañana Bueno Dijo el presidente De la mañana Yo estoy de acuerdo Con el presidente ¿Cuánto tiempo ya De la mañana? Bueno Dijo el presidente De la mañana Yo estoy de acuerdo Con el presidente ¿Cuánto tiempo ya Yo no estoy de acuerdo Con el presidente Y ya vieron el video anterior Donde se burla Donde se burla Que es este... Que si iban a verifar El avión presidencial ¿Qué es lo... Lo interesante De esta renuncia? Voy a leerles De readnoticias.com La nota Y vamos a comentar Al final ya Mis impresiones Sobre esto No hay más Vamos a dejar Al señor ahí Vamos a... A decirles Lo que el troll Piensa al respecto De readnoticias.com La nota Déjenme buscarla Aquí está De readnoticias.com La... Pues se confirma La renuncia Del secretario De comunicaciones Y transportes Javier Jiménez Esprío Se estuvo manejando Durante todo el día Se especula Los motivos De la renuncia Se habla De un desacuerdo Con Andrés Manuel Por el tema De haber entregado Las... Las aduanas A la Sedena Y a... A la Secretaría De la Defensa Nacional Se habla De que No está De acuerdo El funcionario No estuvo De acuerdo Y... Y sinceramente Desde que Andrés Cometió Este tema Comentó Y lo socializó Con los... Con los medios Desde ese momento La verdad Eh... Muchos Eh... Opinamos En aquel momento Que ya El Secretario Lo que le quedaba Era mejor renunciar Después de haberle Quitado a Andrés Este... Poder Esta Responsabilidad De las... De los puertos Y las aduanas Ya el Secretario De Comunicaciones Transportes Ya no tenía Nada que hacer aquí Así que bueno Pues por eso les digo Que desde el 17 Ya se manejaba Estaba... Se maneja Que no estuvo De acuerdo Y sin embargo Hay otra teoría Más fuerte Que a mí me gusta Eh... A mí me gusta Más la otra teoría Aunque esta Es de peso Digo pues Le quitaron Todo el poder Javier Jiménez Espriu Presentó su renuncia Como Secretario De Comunicaciones Y Transportes Confirman periodistas En redes sociales Pero el gobierno De Andrés Manuel Aún no lo ha confirmado Al momento Que estoy haciendo El video Al momento Y de hecho Jesús A ver si cuando amanezca El video en la mañana Resulta un fake Y yo hice el video Lo estoy grabando El domingo Eh Una vez les digo Lo estoy grabando El domingo Y Y bueno Todo indica que sí Aunque entrevistaron Al de comunicación De Del gobierno federal Y él lo negó Él dijo que no se No tenía por el momento Nada que opinar Tampoco Tampoco Lo negó Categóricamente Nomás dijo que por el momento No tenía nada que opinar Yo creo que estaban En el jaloneo Al momento que yo estoy Haciendo el video Para ver si convencían Al señor De que no se vaya Algunos medios Y periodistas Afirman que fuentes Allegadas al gobierno Les confirmaron La renuncia Que atribuyen A que está inconforme Con que López Otorgó el control De los puertos y aduanas A la Secretaría de Marina Como les digo Le quitó el poder La chamba Que le toca al señor Se la quitó Por completo ¿Quién informó? Bueno López Dóriga Que lo aman Los chairos Informó López Dóriga Les puedo confirmar La renuncia De Javier Jiménez Esprío A la Secretaría De Comunicaciones Y Transportes En un momento Más información En López Dóriga Punto com Él fue el primero Que la lanza Y bueno Pues Adelante Para mí Si es un periodista Serio Muy muy serio Y puede tener errores Como todos los comunicadores De repente De un borregazo Pero no por eso Tienes que dejar De ser un periodista Chayotero No mames Los que están ahorita Informando Son peor Y el periodismo Así trabaja Lamentablemente Tiene muchos años Y no es en México Nada más en el mundo En que el periodismo Para los sueldos Que les dan En los medios De verdad que Yo veo a mis amigos Periodistas Reporteros Les pagan una vergüenza Arriesgan su vida Pues una lanita Que le den extra Adelante Adelante Siempre y cuando Cumplan con su función De informar Y bueno Pues con eso Mantienen a sus familias Con eso Logran mandar a sus hijos A una escuela De verdad Les pagan muy mal A los periodistas Pero bueno Ese no es el tema Regresando En la mañana De este domingo El columnista Darío Celis Había adelantado Que Jiménez Espriu Presentaría a Andrés Manuel Su renuncia Si yo la vi El domingo en la mañana Ayer por la mañana Darío Celis De hecho le di retweet Como adelantamos ayer Jiménez Espriu Presentó al presidente López Obrador Renuncia Al AST En desacuerdo Por dar A la Secretaría de Marina El control de los puertos El anuncio oficial En breve La noticia Ha generado Varios comentarios En redes sociales Como quienes Preguntan Si se está cayendo El gobierno de AMLO ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? Y el gobernador De Baja California Que es el otro tema El gobernador De Baja California Jaime Bonilla Solicitó el 10 de julio La renuncia De Javier Jiménez Espriu Como titular De la Secretaría Y se pregunta uno Si le tomaron la palabra ¿Qué sucedió En ese momento? Pues recordemos Que Traen la bronca Ahí por la autopista A Mexicali Javier Jiménez Pues la tiene Como una de las autopistas De cuota De todo el país Bonilla La quiere liberada Pues anda en campaña Fueron Y tomaron La caseta El gobernador Ha querido Tomar el control De esa caseta Liberar Para que tengan Más adeptos Y Y bueno Se dio un enfrentamiento El secretario Mandó a traer A la Guardia Nacional O sea Vean el papelazo Que traen estos cabrones Van a traer A la Guardia Nacional Y Inclusive Quemaron Ahí en la caseta Le prendieron fuego A una imagen Del Secretario Que es la imagen Que están viendo En este momento Le prendieron fuego Los cabrones Así Así Y luego Metieron a la Guardia Nacional La Guardia Nacional Recuperó las casetas Y de ahí Bonilla dijo Que era Un represor Y pidió la renuncia Y bueno Se armó un desmadre Y amenazó al presidente Bueno Entabló Se entabló Un enfrentamiento De dimes y diretes Entre la ST Y el gobernador Y el gobernador Presiona Para que Andrés Le Le corte la cabeza A El secretario Yo no creo Que sea esa Pero desde ahí Comienza Un roce muy fuerte Este mes Lo fuerte Viene cuando Se da el tema De los Puentes Y Puertos De los puertos Y de las aduanas Perdón Que le quitan El control A la ST Que es Una de sus Principales funciones De la secretaría Y se las entrega A la Marina Argumentando Corrupción Narcotráfico Pues en pocas palabras Demeritó el trabajo Del señor No estoy defendiendo A Jiménez O sea A mí me vale Que renuncie Lo que sí Es que llama la atención La forma En que se están Dando De chingadosos En la 4T Esa es la realidad Y bueno López Pues se ve muy mal Que se le Que tenga Otro secretario Más Renunciando Finalmente Finalmente Hasta el momento Que estoy haciendo El video No estaba confirmada Tenía la fuerza De López Dóriga La de otros medios Rit Miren Ya hasta la subió Como nota Está muy fuerte Está muy comentada Hasta el momento Que estoy haciendo El video Lo cierto Es que También El tema De filtrarla Por la gente Del secretario De comunicaciones Hasta este momento Todavía secretario Tiene que ver Con un amague Las filtras El presidente Se exhibe Lo que sí Es muy difícil Es que López Obrador Eche para atrás Una decisión Y más Cuando se trata De entregarle el poder A la secretaria de Marina O a la Sedena Va a preferir Que se vaya El secretario Así de fácil Así que Pues esa es Esa es la La realidad De Del secretario De comunicaciones Transportes Hasta este momento Porque todavía Oficialmente No se hace Y Javier Jiménez La tiene perdida Si la moneda De cambio Es Me quedo Si me regresas El poder De las aduanas Y De los puertos Eso no va a pasar Andrés Tomó una decisión Y conociendo a Andrés Ya se lo entregó A los militares Y no hay vuelta De oro ¿A dónde voy? Lo que me llamó La atención Y todavía estoy Preparando el video Iba a hacerlo Para el lunes Pero hay demasiado Que se está moviendo Me ha llamado La atención Lo de Lozoya Cierro con esto Me ha llamado Mucho la atención Lo de Lozoya ¿Qué es lo que Me llama la atención? Sencillo Que ocurre Que De pronto Trajeron A Lozoya Anunciando Que viene A cooperar Con el gobierno Federal Para Ayudar En La captura De cómplices Que tuvo En actos De corrupción Que hundieron A Pemex Desvíos De recursos Y bla bla Me ha llamado La atención Les voy a decir ¿Por qué? Porque muchos Inclusive han mencionado Odebrecht Como uno De los principales Temas Que va a comentar Lozoya De hecho Ahorita me explico A lo mejor Por qué El roce De AMLO Con El gobernador De Puebla Ahora que fue A Puebla Pues está Embarradísimo En el tema De Lozoya Aunque lo niegue Yo Recuerdo Haber leído Varias veces Y viene a mi mente Miren Este es Ideza Pero viene A mi mente Recuerdos Como Este Que a continuación Les voy a mostrar De esta nota En este En ese momento Esta nota Decía Durante el debate El candidato José Antonio Mid Denunció Que la familia Política De Javier Jiménez Espriu Colaborador De Andrés Manuel Ops Obrador Son socios De la filial De Odebrecht Esto fue En junio Del 2018 El caso Es cierto La esposa De Jiménez Espriu Y su familia Son socios De la empresa Mexicana Ideza Misma Misma Que es Socia De Brackers Brackers Brace Kim Brace Tengo un inglés Como el de Peña Nieto Brace Kim Una filial De Odebrecht Que participa En el complejo Etileno 21 Ok Ok Y entonces También se maneja Que ya lo he dicho En otro video Desde aquel Desde aquella campaña Se manejaba Que Odebrecht Había declarado Dentro de tantas cosas Que salieron Los acusados Que habían Financiado Campañas En Latinoamérica Y señalaban Que se había Financiado La campaña Andrés Manuel También con Recursos de Odebrecht Cuando vieron Que las encuestas Iban en ese Margen Odebrecht Buscó A AMLO Y al equipo De AMLO Y que se hicieron Estas negociaciones Una de las personas Que están señaladas Como parte de Es La nuera De Andrés Manuel La esposa De Ramón Que Trabaja Para las Empresas De energía De Brasil Y que tenían Relación con Odebrecht Desde entonces Se maneja Por eso me llama La atención De Lozoya Porque Lozoya Llegó a México Y le dieron Todos los privilegios Ya lo platicaremos En otro video Pero allá Estaba detenido Y aquí está En calidad De Amigo De verdad Van a sacar Toda una historia Sí, sí lo van a hacer Sí lo van a hacer Van a agarrar Y van a agarrar Al más pendejo Y lo van a meter Yo no creo Que vayan más allá Porque ir más allá Le pega Aquí Al hasta el momento Secretario de Comunicaciones Y Transportes Del que se maneja Que ya presentó La renuncia ¿Por qué? Porque sí Su esposa Es socia mayoritaria De la empresa Idesa Que es la que tienen En pantalla Esta empresa Idesa La esposa De Esprio Es la Socia mayoritaria De esta empresa Y esta empresa Se dedica A todo esto Aquí está Miren Braithkim Idesa Aquí está Exactamente Donde tengo El cursor Esta empresa Es la filial De Odebrecht Entonces Javier Jiménez Esprio Está casado Con la socia Mayoritaria De la empresa Filial En México De Odebrecht Y si Lozoya Va a cantar Como dicen Tendría que cantar En contra De la propia 4T Verdad Que no va a ser Fácil Por eso Es el morbo De la renuncia Porque algunos Han señalado Que la supuesta Renuncia De Jiménez Esprio Va en ese sentido Que lo va a alcanzar Las acusaciones En una De esas En una De esas Terminan Entregando A Jiménez Esprio En una De esas Yo lo dudo Yo sinceramente Pienso que van a agarrar El más pendejo En una De esas Es el secretario No van a ir Por los peces gordos Tampoco Le van a regresar Los puertos A Secretaría De Comunicaciones Y Transportes Y veremos Quien es el Que sigue A ocupar El cargo Porque va a ocurrir Lo que pasó En el IMS Que por cierto Se accidentó En Chiapas Soy Robledo Eso se llama Karma Se llama Karma Dicen que estaba Bastante fracturado Al momento en que Estoy haciendo esto No encontré Mucha información Solamente que si tenía Fracturas Y que el accidente Había sido muy Muy aparatoso Allá en Chiapas Se llama Karma Que lo lleven A un hospital Del IMS A atenderlo Como Ojalá Bueno pues Ahí está el tema Vamos a esperar Hoy lunes A ver Todo lo que se Cuente Este video Se hizo antes De la mañanera Vamos a ver Que dice AMLO En una de esas Anuncia que no hay Movimientos Logró convencer A Jiménez O lo aprieta Por estos antecedentes De Odebrecht Que esa es Una de las cosas Que puede pasar Que a la hora Que estoy haciendo Este video Todavía está La renuncia En el aire Y a la hora Que ustedes Lo están viendo Resulta que El presidente Ya anuncia Que se queda Y si se queda Es porque Lo tienen Agarrado Y si lo tienen Agarrado Es por la relación Con Odebrecht Sencillo Qué lástima Qué lástima Que no estoy en vivo Pero les prometo Video hoy lunes Del resultado De esto Para seguir platicando Soy su amigo Miguel Quintana Disculpen Que se hacía El video Tan Tan Que se deje Así en el aire Pues es Lo estoy haciendo Hoy domingo A las 12 30 de la noche Ah bueno Es una madrugada De lunes Perdón La madrugada De lunes Ya después De las 0 horas 0.30 horas Empecé a hacer Este video Así que bueno Tampoco tenemos La confirmación Y falta la mañanera Vamos a ver Cómo amaneció De hecho Dele like Si le gustó Si no le gustó Dele dislike Dele Seguir Al canal Y Nos vemos En un siguiente video Para Terminar de platicar Este tema Soy su amigo Miguel Quintana El troll Para la red Información digital Como siempre Ustedes tienen La última palabra Vámonos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!